Música Hola criatura, ¿cómo estás? Dime tu nombre. Qué bien, me alegro. Me gusta tu nombre. ¿Y cuántos años tienes? Qué bueno, estás bastante fuerte y grande. Se nota que te alimentas muy bien. Dime, ¿qué te gusta jugar, amigo? Me gusta ese juego, pero yo no tengo tiempo para jugar. Tengo mi tiempo marcado como un reloj. Bueno, porque tengo muchas cosas que hacer. Porque de jugar no gano dinero y tampoco puedo comprar comida. Pues sí, está bien que juegues una hora, pero lo que haces tú es perder el tiempo. Y eso es bastante mal. Debes ocupar tu tiempo en cosas productivas que te ayuden en un futuro. Yo también soy aventurero, soldado y explorador. Y cazador. Pero como tengo tiempo, lo puedo hacer bien marcado para todo lo que hago. Y dime, ¿qué piensa tu familia o qué dice con todo lo que haces? Piensa bien, no tienes por qué molestarte. Es muy cierto lo que dicen. Alguien debió siempre decirte para que te des cuenta que estás muy equivocado. Debes pensar en tu futuro y ser grande empresario, actor o cualquier carrera que tenga muy bien contacto contigo. Sí, también hacerte sentir muy bien. Bueno, un gusto poder hablar contigo. Un placer. Me despido. Hasta pronto. Cuídate. Adiós. Adiós.